El título de nuestra meditación titula ¿Cómo conocer a Cristo? ¿Sabe qué, estimado amigo, joven señorita, es importante, en primer lugar, saber cómo podemos llegar a conocer mejor a Cristo? Amén. Estas buenas nuevas del Señor, que nos libraron un día de la muerte eterna y a su vez nos dieron vida eterna. El ser humano, cada adolescente, cada joven, siempre tiene la necesidad de saber acerca de su salvación. Es que la Biblia dice claramente que todos los seres humanos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios, según nos dice el libro de Romanos, capítulo 3, versos 23. Es decir, todos los seres humanos son pecadores y están sujetos al juicio de Dios. La Biblia lo enseña claramente, aunque usted conozca quizá a muchas personas que moralmente parezcan mejores que otras, es probable que no conozca a ninguna que jamás cometa un error. Como en el caso mío, me tocó lidiar así con personas que decían que nunca habían cometido pecado y que no lo harían nunca más, pero en lo natural uno puede expresar tantas cosas. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que conocer las consecuencias del pecado y la imperfección humana y la separación eterna de Dios, quien es santo y perfecto y debido a que Dios es fuente misma de la vida, la separación eterna de Él, estimado hermano, amigo, amiga, significa muerte eterna. La separación eterna significa muerte eterna. Porque en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice su palabra, porque la paga del pecado es muerte, más la dariva de Dios es vida eterna. Es por esta razón que nosotros tenemos esa necesidad de la salvación, el perdón de nuestros pecados. tenemos la necesidad de poder encontrar a nuestro salvador. Y por ende, la promesa de la salvación es tan real para tu vida. La promesa de la salvación, la Biblia habla de algo llamado salvación. Se puede entender de muchas maneras, de muchas formas. ¿Qué significa ser, por ejemplo, significa ser librado de las consecuencias del pecado? Es decir, de una muerte eterna. Esta promesa de la salvación nos permite experimentar la paz con Dios, teniendo la seguridad de vivir para siempre con Él. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. El versículo quizás, podríamos decir, más repetido de toda la Biblia. Y ese versículo nos explica claramente la manera en que usted puede obtener la salvación y la vida eterna. Porque su palabra dice, de tal manera, amo Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Estimado amigo, joven señorita, tú que tal vez estás separado de Dios. Hoy es el momento de podernos acercar a Él. Es el momento de poder buscar al Señor. Entre tanto que tú y yo tengamos vida, tenemos las opciones de poder acercarnos al Señor en arrepentimiento. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para darnos una nueva vida en Cristo. Estimado joven señorita, esta es una manera de cómo nosotros debemos conocer a Cristo. y cuál es la necesidad tuya, mi necesidad, la necesidad de nuestra salvación, la necesidad de nuestro perdón de pecado, la necesidad de poder ser salvo de esta perversa generación. y por eso el Señor en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios los ama a todos. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere detenernos allá en su reino celestial. Y la decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Mi amigo, mi amiga, que Dios le bendiga en esta mañana y si usted necesita de Dios, acérquese a Él. Visítenos, la congregación de la Asamblea de Dios Boliviana. Estamos ubicados en la calle Suecia, esquina litoral y ahí estaremos nosotros brindándole un apoyo espiritual para que usted también pueda ser no solamente una creación sino un hijo o hija de Dios. Que Dios le bendiga y sigamos adelante.